Muy bien pero muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos nuevamente a este momento en el que me pongo a programar un poquito para mi bot de Twitter, un bot que espero en el futuro y algún día ayude a la gente de sistemas que está en Twitter y sacar de Twitter un poco, no sé, algo que nunca va a terminar, ese odio que tiene Twitter con respecto a muchísimas cosas ¿no? como uno va a Twitter, entra y ve un montón de odio y hate y gritos puteadas, un montón de cosas y hacer de Twitter un poco de servicio, vamos a ver si lo logramos en el transcurso del año y hacer nuestro bot que ayude a la gente de sistemas a conseguir trabajo a poder buscar buen material para mejorar programando, a buscar buenas opciones, a poder contactarse con gente de sistemas, a hacer buenos desafíos, no sé, lo que sea que tenga que ver con sistemas, con programación y todo ese mundo vamos a intentar hacerlo, vamos a ver el tema del año del canal va a ser el trabajo, en muchos aspectos este va a ser uno, después vamos a conectar a otras cosas, esto también, vamos a ver cómo funciona y muchísimas gracias a toda la gente que me puso y que me sigan poniendo comentarios con ideas, con cosas para hacer de cosas que tienen mucho sentido y llaman a estar en los próximos vídeos, hasta cosas que quizás en un futuro lejano se le puedan hacer porque son cosas que hasta escapan de mi conocimiento actual como por ejemplo inteligencia artificial ¿no? pero uno nunca sabe qué es lo que puedo llegar a hacer algún día quien dice, quien sabe, así que bueno, vamos a lo nuestro, vamos al código y acá mi amigo Pulpín, que está un poco triste por cómo está estructurado el código, me dice si, seguí programando tranquilo, pero, pero, me dice acá mi amigo, le puse el nombre Taco, ¿no? Pulpo pero, me dice, empezó a ordenar el código, porque si no, así te va a armar un despelote bárbaro si seguís así, entonces vamos a hacer un poco de orden cuando terminemos de programar un poquito algunas cositas, bien, entonces vamos al código nuestro de cada día tengo todo macheteado, por eso verán que tardó un poquito ah, una cosa increíble, la gente que lo empieza a seguir, de todos lados del mundo porque vieron que ahora retuiteo cosas que dice Jobs o lo que sea, ¿no? de cualquier lado, entonces a medida que voy probando empieza a seguir gente a la cual le retuiteo cosas estaría bueno, qué sé yo, que el bot no empiece a seguir mucha gente bien, hasta acá veníamos a retuitear, no sé, 10 cosas sobre Jobs y sobre JavaScript, ¿sí? pero, obviamente, esto tiene su tema, que es, yo quiero hacer un montón de cosas sobre las cuales retuitear y no voy a empezar a hacer esto, ¿no? no voy a hacer esto por un millón lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer si es posible es arrancar con algún no sé, subjects vamos a empezar, ¿no? entonces yo pongo en distintos subjects Programming Jobs Python lo que sea, ¿no? yo le voy poniendo cosas acá en algún momento esto va a salir acá obviamente no vamos a tener una colección hardcodeada ¿sí? vamos a tener esto consumiendo de algún lado un montón de cosas entonces esto que me hace esta historia vamos a comentarle pero vamos a sacar vamos a volar como debe ser vamos a hacer for i in subjects no es horrible este for i for subjects vamos a ponerle in subjects tiene más sentido ¿no? para que quede un poquito más más lindo entonces le podemos poner retuit y le vamos a poner esto más size subject ¿sí? y api y lo usamos entonces ahora va a ir recorriendo toda mi colección y va a ir tuiteando ¿sí? esto tiene un poco más de sentido ahora a ver probemos probemos a ver qué pasa entonces esto está intentando tuitear cosas vamos a ver menos ya tiene 24 seguidores hace 40 segundos ya empezó a retuitear cosas por ejemplo python después voy a intentar con otras cosas que le pusimos jobs programming lo que sea ah y acá metieron un montón de cannot retweet ¿sí? bien ya que estamos acá ya que le vamos a mandar cosas acá por ejemplo este cannot retweet es como que no nos da demasiada información una de las cosas que esto recién es el principio y tengo que empezar a trabajar es ¿qué es lo que no pudo retuitear? dame un poquito más de datos de qué no puedo retuitear ¿sí? entonces podremos hacer algo así marca más el string de el tweet punto id ¿no? más podemos ponerle no sé by user yo sé que muchos paitoristas me están matando como concateno esto pero me resulta cómodo me van a tener que disculpar después lo cambio con format y todo eso pero me gusta darme la satisfacción de hacer esto así tweet punto user name punto user disculpen punto sprint name ¿sí? entonces ahora voy a poder twittear deciden si falla algo con qué tweet id y por qué usuario después vamos a hacer cosas para sacar mejor todos los datos del usuario que tuitea y se van a dar cuenta que anonimato es casi mentira pero bueno saquemos eso y vamos a arrancar no bueno acá fíjense que no pude retuitear este tweet de este usuario no acá me dice esto porque seguramente ya los retuiteé hace poquito y vieron que Python no los deja tirar el mismo retuit una y otra y otra y otra vez entonces así estamos ¿no? bien entonces miren fíjense que estamos retuiteando bots esto les juro que va a terminar en bots retuiteando bots y twitter lleno de bots retuiteándose entre sí entonces fíjense más bots más bots más bots más bots y así esto va a ser así pero esperemos que este bot sirva o sea que no sea solamente algo que contribuya a más bots escribiendo bien entonces vamos a terminar vamos a matar esto ¿qué es lo que tenemos ahora? tenemos un problema que es que tenemos que empezar a ordenar un poquito esta historia ¿sí? esto de acá yo lo pondría como una función que sea login entonces vamos a hacer def login vamos a ver si se puede hacer más linda más fea lo que sea pero lo que yo quiero es empezar a separar el código cuando yo tenga que tocar algo de login puede ir a buscar una función que se llame login vamos a ponerlo al inicio de todo esto login me suena a cosas que al principio visualmente no pueden haber mil razones más pero visualmente me suena a cosas que está al inicio de todo bien entonces tengo ya función de login función de repeat y acá tengo lo que se va a ir ejecutando ¿sí? lo cual ya empieza a ser un poquito más ordenado la cosa es que Taco se ponga feliz porque las cosas se van ordenando ahora bien yo tengo otro problema acá si yo el objetivo principal es que la gente consiga trabajos y yo tengo subjects distintos ¿sí? como por ejemplo hablar de lenguajes de programación varios entonces va a tener que esperar un montón generalmente a que aparezcan las cosas que tienen que ver con trabajos entonces yo quiero hacer como dos niveles de subjects unos que sean sobre programación y unos que sean sobre trabajo ¿sí? entonces mi idea es que toque un subject de programación y una vez que toca un subject de programación toque todos los subjects de trabajo ¿sí? pero yo podría sacar una segunda colección work subjects ¿no? y ponerle cosa hacer algo parecido a linkedin ¿qué cosa espantosa que termino haciendo linkedin no en algún punto? no sé vamos a poner acá la gente una vez que empieza a conocer el bot podría tener hashtags especiales para que lo levante mi como es mi bot ¿no? por ejemplo need job entonces si alguien pone need job esto lo va a levantar cuando se ejecute las 24 horas job offer porque si alguien ofrece trabajo recruiting no sé después vemos cuál es la lista que como siempre sigan poniéndome ideas ¿no? tanto acá en los comentarios como en arroba pablozoyfer uno en twitter uno que es famoso ya en en linkedin que es open to work ¿no? entonces acá podemos poner un montón de otras cosas es más jobs podría ir acá yo les juro que tengo machete y estoy cambiando cosas sobre la marcha sobre el machete que tengo es increíble entonces podemos poner acá java python no sé ruby ¿qué más pusimos? sillar no sé dos cuáles cosas el orden no tiene por qué ser este pero no también o sea podremos hacer después algo que mezcle todo javascript o sea lo que sea así dejámoslo así después le metemos más cosas entonces yo ahora for subject in subjects me hacen estos retweets ¿no? pero adentro de esto una vez que termine de hacer todos estos retweets ¿no? que intente con estos 10 vamos a hacerle for work subject in work subjects retweet esto más work subject ¿no? le pasamos el api listo esto en teoría deberían dar ahora yo tengo esto que es el out que yo no lo tengo ¿por qué? porque mandé a mi función login esto entonces la out desapareció entonces esto de acá me tiene que devolver algo yo genere el out entonces retorna el out ¿no? está bien entonces acá para no hacer mucho lío vamos a hacer out igual al login ahora queda un poquito más lindo aunque a este a lo mejor podría pasarle directamente lo in acá listo después tenemos tiempo lo que sé es que no quiero código comentado eso lo tengo clarísimo porque si no taco se pone muy 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 triste cuando hay código comentado gente ya saben en sus trabajos si dejan código comentado por todos lados taco se va a poner muy 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 mal la va a pasar feo bien entonces teniendo esto vamos a empezar a probar a esto funcionando ¿no? lo vemos el problema también es que no me da ninguna información mientras se está ejecutando me gustaría que haya algo más acá ¿sí? entonces veamos cómo está funcionando esto bien ya le mandé python ¿no? ya empezó a hacer sus sus retuits de cosas bueno acá ya me mandó alguno que no puede hay un problema acá muchas veces probando intenta retuitear o sea como busca los últimos 10 que tienen cierto hashtag muchas veces intenta retuitear cosas de mi mismo usuario cosa que no puede hacerlo al menos inmediatamente creo que pasando un tiempo si puede retuitearse a sí mismo algo pero a priori no lo puede hacer entonces lo que vamos a hacer acá en retuit vamos a tocar una cosita ya vamos a trabajar mucho sobre el tema de la información del usuario pero por ahora vamos a hacer una cosa de estos 10 yo no quiero no quiero que tuitee cosas hechas por mí entonces vamos a hacer if tweet punto user como lo mostré antes punto user punto screen name distinto de screen name que es mantame uno entonces hace no ni le voy a poner un else porque no me interesa o sea no me interesa saber que agarró cosas mías no es lo mío vamos a matar esto así tenemos más espacio para entonces ahí sí hacerlo lo que vamos a intentar también es tener un poco más de info porque fíjense que cuando yo ejecutaba tipo no había ningún problema no sé ni lo que está haciendo no sé si está tratando de retuitear cosas no está tratando de retuitear cosas si puedo comparar lo que está haciendo con lo que sucede realmente en twitter entonces siguiendo con este tema de usar la información y todo lo que sea después hay un montón de cosas después acá cualquier información que esté en twitter sobre el usuario vamos a copiar esto entonces vamos a poner acá no sé retweeting si se escribirá así no se escribirá así temas que no los no los sí pero voy a intentar hacer esto sí bien qué más necesitamos pensemos un poquito hay un montón de cosas para hacer y no quiero hacer un vídeo de 45 horas pero hasta acá yo creo que vamos bien ya tenemos un montón de cosas hechas va a intentar hacer cosas sobre todo y va no sé esto tiene que ser parte de un loop medio infinito y todo esto en algún momento va a salir de acá o sea mi main en algún momento se va a armar un main que simplemente va a ser llamar una función que haga las cosas pero bueno tenemos mucho tiempo no sé ni una hora de desarrollo menos de una hora de desarrollo miren todo lo que hicimos una hora empujando el cursor y logramos un montón de cosas hasta logramos 24 24 seguidores y podemos saber también de seguir gente porque por ejemplo seguir recrutarse es una buena idea seguir gente programadores es una buena idea seguir no y ver que te sigan y todo eso pero bueno vamos a probar vamos a hacer nuestra última prueba del día de hoy espero que esto sea útil para todos ustedes esto es más un show de cómo voy programando esto y charlando mientras voy programando pero fíjense ahí me dice retweeting 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 y ahora Taco está un poquito más contento por todo esto porque ve que el código está un poquitito más ordenado porque empieza a tener un poquito de sentido y porque ya empieza a mostrar información esto más allá de retweeting cosas como loco pero esto va a retweeting y va a hacer muchas cosas que hasta el momento maltrato de peluches lo va a hacer este la verdad que por el momento va bien así pero el resultado final va a ser mucho más gracioso que este así que bueno viendo que esto más o menos empieza a funcionar un tema que a ver si alguien de ustedes me puede dar una información es dónde puedo con muy bajo costo lo posible con ninguno deployar esto y quedarte las 24 horas sería genial así lo tengo en algún lugar corriendo todo el tiempo y todo el tiempo juega esto habría que ver con los límites diarios cómo funciona pero bueno va a ser una prueba que hay que hacer así que bueno muchachos dicho todo esto hay gente hay gente que acá estamos seguimos retweeteando cosas recruitment jobs nada perfecto mejor imposible así que bueno suscríbanse que va a haber un montón de videos sobre el tema sigan poniéndome comentarios yo sigan dando ideas 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 para ponerle a esto es probable que todo termine acá dentro sea una gran licuadora pero siempre y cuando esto cumpla con su objetivo que es ayudar a la gente de sistemas así que nos vemos pronto en la semana van a seguir saliendo videos de esto así que ya matane qué lindo esto nada así es la vida es hermoso esto programar es lo más lindo del mundo lo más lindo y vamos a ver